Si ellos lo hicieron a la perfección, no solo vamos a ser mejor. Ay, ahí te equivocás. Están un poquito abajo del nivel de ellos. Peor, si esto fuera una competencia, estarían descalificados. Chicos, estos enlaces de prolijo. No, 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 no. Vamos a hacer todo otra vez. Voy a corregir. Vamos. Ahora, literal, tenemos ensayo para el Open, Juliana. Ahora, literal, no me importa. No salen de acá hasta que hagan todo perfecto. Con Simón me salía perfecto a mí, ¿eh? Lo siento, Ámbar, pero Simón es distinto, ¿no? Aparte de ser un buen patinador, sabe escuchar mis indicaciones. Sí, aprovecha mis críticas. Ya tu compañerito es un poco distinto, ¿no? Oye, soy mucho mejor que él. Ay, me da tanta ternura tu sentido de humor. Una pena que Simón esté acá para enseñarte algo.